Y bueno, las verduras, las frutas, no son ajenos a la inflación, si digo el precio de las frutas y verduras, porque realmente han subido en estas semanas y tenemos que comunicarlo. Estamos en el mercado cooperativo de Godecruz y vamos a hablar con el presidente de la Unión Frutio-Hortícola, con Omar Carrasco, quien amablemente nos ha atendido. Muchas gracias, Omar. Es así, tenemos que dar esta noticia. Han aumentado algunas frutas y verduras. Como en el caso de la lechuga, el tomate, la berenjena. Pero otros han bajado, como en el caso del cítrico, como en el caso de la cebolla. Entonces, bueno, el consumidor tiene que buscar precio, caminar, pedirle a su proveedor que trate también de hacer lo mismo en los mercados. El zapallo, por ejemplo, ¿a qué precio lo encontramos ahora y a qué precio está? Por mayor a 100 pesos, 100, 120. El inglés y el calabaza. Y después hablábamos del tomate. Bien, el tomate, sabemos que se está terminando la temporada de producción. Eso todos los años pasa lo mismo. Digamos, aumenta porque empieza a haber menos cantidad en los mercados y sube. Y cuando caiga la primera helada, sin duda que va a empezar a entrar mercadería del norte y eso viene con otros precios. Más alto, sin duda. ¿Cuánto se encuentra hoy en día el precio del tomate? Podemos conseguir de 5.000 a 8.000 pesos el perita. Y el redondo hasta 12.000. La gente está caminando más, está buscando más. Y lleva por... A lo mejor ahora hay muchos que venden por la mitad del bulto. Entonces la gente, entre dos, pueden comprar la mitad del bulto y sale mucho más barato. Bien, se llevan para toda la familia y se llevan de esa manera. Digo, entre varios juntan y compran el bolsón. Y hay otro tema más particular, que están llevando mercadería fresca. Que eso vale mucho. O sea que la recomendación hoy para el mendocino es venir a la feria, por ejemplo, y recorrer la feria y buscar precios. Y no quedarse en un solo puesto, sino buscar. Buscar alternativas porque hay. La misma mercadería la podés conseguir a diferentes precios. Lo último que te pregunto, Omar, ¿bajó la venta teniendo en cuenta los precios o se mantiene? No, ha bajado notablemente. Y no hay mucho circulante, no hay efectivo. Se está trabajando mucho con carteras virtuales. Y efectivo hay poco.